suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido super importante que tenemos esta tarde en casa en Montjuic contra el Betis al principio pues parece un partido fácil jugamos en casa contra el Betis tenemos una pedazo de plantilla nuevos fichajes Lamine Jamal, Gundogan, Lewandowski, Frinky de Jong, etc y vamos parece que podemos meterle al Betis 4 pero en verdad no es así este partido tiene trampa y la gente que entiende de fútbol lo sabe perfectamente y más viendo la más que probable alineación del Betis de hoy por ejemplo Ruiz Silva a la portería Marc Bartra, Pechela, pareja de centrales Héctor Bellerín que siempre ha rendido un gran nivel del Betis Ambe Benicius lateral izquierdo Guido Rodríguez, uno de los posibles fichajes del Barcelona para el mes de enero basta del pivote, acompañado de Isco ojo con Isco, cuidado con Isco y el estado de forma del malagueño es uno de los mejores jugadores en este inicio de liga Marc Roca también, fichajazo, pedazo de jugador Luis Enrique, el brasileño vamos, un regateador como pocos Oyace Pérez, por ejemplo, puede jugar en el extremo izquierdo y William José, ya sabemos lo que es capaz de hacer William José o sea, analizando esta posible alineación del Betis pues uno que entiende de fútbol sabe que no es para nada un partido fácil y encima sabiendo que hay jugadores como Abde que seguramente van a debutar y van a jugar en la segunda parte pues se ve que va a ser un partido complicado conociendo también la mentalidad de su entrenador Manuel Pellegrini o sea, un tío que entra, pero vamos, entra a ganar los partidos o sea, Pellegrini no es el típico entrenador que te pone el autobús, dos líneas de cinco como el Cholo o como por ejemplo el Getafe de Bordalás y te marea todo el partido jugando con dos líneas de cinco o sea, Pellegrini es todo lo contrario que esos entrenadores y sabemos perfectamente que el Barça sufre contra equipos que juegan de esta manera al ataque o sea, los equipos que nos juegan con dos líneas de cinco pues normalmente siempre acabamos ganando esos partidos aunque sea por la mínima pero los equipos que juegan al ataque abiertos y al contragolpe pues hemos perdido muchos partidos con este tipo de equipos así que de partido fácil nada de nada podemos ganar, sí somos favoritos, sí pero fácil, para nada y estoy seguro que va a ser un partido también con muchos goles como el partido que hemos jugado del Madrigal contra el Día Real así que buena suerte para nuestro querido Barça y vamos a por los tres puntos referente a la actualidad del Barcelona pues pese al último bulo de la caverna que el Barça no va a poder traer a Vito Roque para el mes de enero es totalmente falso naturalmente el club blaugrana va en muy buen camino vamos a por ello pues bien, el Barça prevé beneficios para el 2024 y llegar a la regla del 1-1 los cálculos del club son de un presupuesto para la temporada 2023-2024 con un beneficio de más de 13 millones de euros el objetivo es llegar al próximo mes de enero a la regla del 1-1 para poder fichar con mayor facilidad el FC Barcelona tiene la previsión de cerrar un presupuesto para la temporada 2023-2024 sin contar las posibles palancas es decir si hay alguna palanca o algún acuerdo en este caso con algún patrocinador que lo va a haber seguro pues incluso las cosas van a ir mucho mejor con un beneficio de 13 millones de euros el presidente es dar la puerta de su junta directiva ejecutivos trabajan con un cierre del ejercicio 2022-2023 con unos ingresos de 1.300 millones de euros en este caso sí contando las palancas estos números ratifican lo comunicado por el presidente de la liga Javier Tebas este mismo jueves sobre el límite salarial del Barça que ha mejorado ostensiblemente su masa salarial pero que todavía mantiene al club al coeficiente el 50% no hay sorpresa en el censo de la entidad blaugrana que ya esperaban estos resultados a partir de ahí ya en la puerta se marca dos objetivos aumentar los ingresos del club para poder llegar a la regla del 1-1 en el próximo mes de enero aunque las obras del Spotify Camp Nou obligan al Barça a jugar un año y medio en el estadio de Montjuic el presidente y su equipo son optimistas de cara a aumentar los patrocinios y compensar con esos nuevos ingresos el exceso en que está todavía el límite salarial 200 millones de euros el objetivo es cumplir el presupuesto que en su día enviaron a la liga y que esta institución dio por buena para dar luz verde a la inscripción de la plantilla y referente a la actualidad deportiva internacional Dembélé vuelve a las andadas ayer en el partido que perdió el PSG en casa contra Niza por dos goles a tres pues el ex delantero Blaugrana tuvo una oportunidad clarísima y la mandó a las nubes el jugador del PSG en uno contra uno tiraba el balón a las nubes una de las características por lo que no acabó de convencer a una gran parte de la afición culé la toma de decisiones todavía me acuerdo de las dos ocasiones falladas clarísimas de este traidor contra el Liverpool en ese partido crucial en semifinales contra el Liverpool el pobre Messi se fue de todo el mundo de todo Liverpool y le puso el balón en bandeja con la portería vacía y este Dembélé ese traidor mandó el balón a la luna ¿sabéis cuál es la mejor operación del Barcelona de esta temporada? mejor que cualquier fichaje mejor que el fichaje de Gundogan mejor que el descubrimiento de la Minyamal mejor que todo esto la mejor operación del Barcelona de este verano es deshacernos de este tronco de Dembélé ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Deco ya tiene prácticamente cerrado el fichaje atención del nuevo Kevin Debrin se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla belga de 18 años de edad que todavía juega del Antwerp Arthur Vermeeren en Bélgica lo llaman el nuevo Kevin Debrin y lo ven como claro sucesor del supercrack del Manchester City Arthur Vermeeren es la nueva sensación del fútbol europeo juega de pivote también en el centro del campo pero el objetivo de Xavi es adelantar su posición ya que el crack belga tiene mucho gol me parece una tremenda operación de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos